Con fundamento de las disposiciones hospitales citadas, se declara válida la elección y al licenciado de los consejos de la AMIA se le declara rector de la Universidad, el término de la economía para tener un año mejor de 2021 si así quisiera que la economía de los padres se la reconozca el caso contrario que se la demane felicidades realizando mucho éxito en su gestión en frente de la universidad Ante esta la máxima representación de nuestra casa de estudios expresando mi gratitud a la comunidad universitaria por su respaldo por su confianza por su marce y enriquecer el proyecto de trabajo que puse a consideración y al cual dedicaremos nuestros esfuerzos en los próximos tres años vengo ante esta y honorable consejo universitario con el respaldo de una elección transparente de una fiesta democrática en la que se dirigió siempre la participación de los universitarios que gran honor y que gran privilegio tener la oportunidad de seguir trabajando por la universidad autónoma de comunes espacios deportivos y culturales que nos permitan incorporar efectivamente el arte y la realidad física a la formación integral de nuestros futuros interesados instalaciones administrativas que permitan implementar los principios de la mejora continua como guía fundamental del servicio que prestamos a nuestra comunidad y a la sociedad a la cual nos debemos modernas cafeterías que cometen un estilo de vida salva en los miembros de nuestra comunidad reforzamiento de los programas de la planta docente y los cuerpos académicos con una actualización permanente mayor movilidad nacional e internacional fortalecimiento del nivel cultural una fuerte vinculación por los sectores productivos para la pertinencia de los planes de estudios y la creación como ustedes lo pidieron del centro universitario de la mujer estas serán entre otras muchas las acciones centrales de los próximos tres años la presentación representa la posibilidad de fortalecer aún más un ínculo institucional entre el gobierno y esta prestigiada institución universitaria agradezco a la comunidad universitaria y a particular a ustedes señor rector su amable invitación para acompañarnos en la sesión sobre el año del consejo universitario esta amigas y amigos es una de las pocas universidades del país en la secundación de los subdirectivos de los consejos directivos en las escuelas de los señores directores de las escuelas representantes de los consejeros universitarios y del señor rector se decide a través del voto universal la universidad su universidad nuestra universidad desde sus inicios ha sostenido un fuerte compromiso con la sociedad privilegiando la academia la investigación y la difusión de la cultura con estos activos mandó nuevos proyectos destinados a la apertura de más acciones educativas y el mejoramiento de las existentes la institución mantiene su vigencia para ofrecer una formación universitaria a la ayuda de las expectativas y retos actuales le quiero comentar señor rector que gracias a las reformas del presidente y a la posibilidad del Estado en los próximos tres años la universidad tendrá en la infraestructura la mayor generación de los últimos años sumará en este año 2016 alrededor de 250 millones de pesos en la infraestructura en el 2017 220 millones de pesos y en el 2018 270 millones de pesos en la infraestructura porque cuando fue estudiante eso es fácil pero es un placer estar en esta gran universidad gracias a todos de todos